El cambio temporal de personalidad En esta granja que es la sociedad Alguien se transforma en un violentador de gallinas ¡Quietas no huyáis porque muy pocas os vais a escapar! ¡Oh sí! Violentador de gallinas Hay gran jaleo en el corral Oh, 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 y ay, 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 ay El sistema de alarma ha salchado La producción de huevos alegra Sangre, plumas y rock and roll Temblan todas porque ha llegado el Violentador de gallinas Quietos, no lucháis porque Muy pocas os vais a escapar Oh, sí, violentador de gallinas Hay gran jaleo en el corral Oh, 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 y ay, 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 ay Se acabó lo que se daba Apareció un supergacho Me hace señas, miro a otro lado El perro ya me tiene agarrado Voy a morir Ay, 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 ay Mientras acaba conmigo Yo trato de explicarle Que yo nunca quise ser Un violentador de gallinas Pa, 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 pa Quietos, no lucháis porque Ahora ya os vais a escapar De este pobre violentador De gallinas Hay gran jaleo en el corral ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias.